Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me puedas ahogar Con las gafas empañadas, las lágrimas mojadas, soy la matrita del bar Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar Sente la noche, se se siente horrible, y el corazón, si tiene me sirve No que no, 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 vivo pintando carita triste Ayer probé un momento en esta Frühling, ayer lloré pero no me vícte No queda na 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 Sigo pintando clarito a ti No queda na 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 Sigo pintando clarito a ti A quien quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver, que estar así no me gusta No me gusta no tenerte, mi corazón está débil Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No queda na-na-na-na-na-na-na-na Vivo pintando caritas tristes Ayer probé un beso y te voy a bajar Ayer lloré pero no me viste No queda na-na-na-na-na-na-na Sigo pintando caritas tristes No queda na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No queda na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.